Mickey, con la obligación de ser buenos. Lácteos Co-op, el sabor de la familia. Coca-Cola, juntos para algo mejor. ¡Presentan! Coca-Cola, juntos para algo. Coca-Cola, juntos para algo. Los días cocineros de la cocina del fin de todos aquellos enamorados que ya están con los ojitos así midos abajitos, las mujeres también abajitos ahí, que ya están haciendo la cartita, el perfume en la cartita para esta noche. Ah, pero Colazo, eso es muy del viejazo. Eugenia. Cartita con perfume. Eugenia, ¿cómo no? Cartita con perfume, eso se quedó en 1960, Colazo. Eugenia, te digo una cosa, yo las cartitas las sigo haciendo. Esquita a mano. Para mi Gaby, claro, no solamente a mano, con tinta marcada, así, con letra cursiva. Y con plumas. Con plumita, claro que sí. Un atadito, un hilito, ¿verdad, mi amor? Así, y después le entregás el corazón y el famoso, lo más cursi, pero hoy está todo permitido. No, Gabriela, quiero ver la evidencia, me mandás la última carta, quiero ver si es cierto, porque no estoy creyendo. Pero por supuesto que sí. Así que buen día, señores, buen sábado, víspera del día de San Valentín, del día de los enamorados. Y fíjense acá, nuestra cocina hoy está lista para recibirles con todo el amor que les tenemos, con todo el cariño. Y venimos con una propuesta para cocinar en casa, un platito de entrada, un platito de fondo, un postrecito. Así que súper lindo el programa hoy, ¿verdad, muchachos? Sí, sí. Buenos días, Eugenia, buenos días, Colaso. Y buenos días con esta mesa presencial del día de los enamorados, donde dice, Colaso, que vamos a entregar el corazón y vamos a hacer propuestas para que cocinen en casa y se diviertan y feliciten a su pareja, ¿no? Totalmente. Así que hoy, al igual que en aquellas fiestas pasadas, la mesa vacía con las propuestas de antipasto o plato de entrada, plato de fondo y mi euja que viene con un postre fantástico. Así que, ¿por qué no le mostramos ya a la gente después de que le contemos lo de las redes sociales? Ah, bueno, bueno, bueno. No se vayan a olvidar en redes sociales todas nuestras recetas, los paso a paso, las fotos, toda la info, la cocina del fin de PID, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter, señores. No se vayan a olvidar. Así que, vamos a ver. Colaso, primero que va a hacer el plato de entrada. Yo les cuento que les voy a hacer un antipasto o un plato de entrada muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene un poquito de potencia con una fritura y después tiene un poquito de frescura con lo que viene después. Son unos bastones de queso con una mayonesa de aguacate que estamos en temporada y un carpacito muy suave de zucchini con limón, así, bien interesante, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Qué buena propuesta! Y bien presentado, bien presentado. Me encanta y vos, José, ¿qué vas a hacer? Y bueno, yo voy a hacer un salmón envuelto en panceta, que nos gusta mucho el chanchito, ¿no? Para darles el sabor característico de la panceta. Y como estamos en temporada, vamos a hacer un guacamole de base de colchoncito para el salmón, que es una cosa espectacular y que se atrevan a cocinar y contrarrestar lo que es el frío de lo caliente, ¿no? ¡Qué rico! Y yo, señores, de postre clásico, pero que no falla nunca, no va a fallar. Un volcán de chocolate, lleno de chocolate por encima. Sí, papá. Voy a acompañar con un heladito y una salsita de frutos rojos, señores. Volcán de chocolate es mi propuesta de hoy. Me encanta. Entonces, arrancamos ya y hoy conmigo porque yo hago el antipasto. Ah, cierto, cierto, cierto. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bueno, acá guardo el corazoncito. Les recuerdo de vuelta el plato que vamos a hacer. La entrada que vamos a hacer es un bastón, unos bastones de queso con una mayonesa de aguacate y un carpacito fresco de zucchini. ¡Qué rico! Y comenzamos ahora. Llegamos a temperatura el aceite de girasol que puede freír nuestro bastoncito. Y acá ya voy sacando y voy a ir poniendo aquí en la tabla. Mientras que vos ordenás tu mesada y tus ingredientes y todo, yo le voy a avisar a la gente que estamos cursis este fin de semana porque el amor es lindo, el amor es hermoso y hay que ser cursis y hay que demostrar. ¿Tú, Chuli? No, José, no vamos a hablar de eso. ¿Sabes qué? Vi todito los comentarios y José dice que es el más romántico. El más romántico. ¿Quién es el más dominado? ¿Eugenia? No, yo no entro acá. No, no, yo digo una cosa. No, no, no. Yo soy el más dominado. Yo me autodenomino el lorito de la cocina del fin de... No sé. Porque tengo que reconocer que mi señora me domina. No sé. María también es... Es más, ahora y mañana vengo vestido así normalmente, pero el programa... A ver un poco, el programa del 20 vengo vestido de verde. ¿Por qué? Por loro. Por loro. Por loro. Te falta ya tu aro acá y ya está. Bueno. Acá tenemos los bastones metidos en huevo, sal y pimienta. Nada más que eso. Bien mojadito. Y estos van a ir dos veces acá al huevo. Primero, a la galleta molida. Acá tenemos un queso muzarela, un queso muzarela de barra. Porque cualquier otro queso nos puede derretir. Hay gente que le congela al queso. Yo le pongo de manera directa. Le paso dos veces por el huevo para así tener una buena costra de galleta. Y así podemos tener unos bastones riquísimos. Un doble empanado. Un doble empanado, exactamente. Bueno, chicos. Qué música más feliz, ¿eh? No. Qué música. Todos los están románticos, ¿eh? Musicazas. Vos viste, José. José, ¿cuál es el tipo de música romántica que vos te gusta? Hay una que combinamos entre folclore, ópera, salamantrín. ¿La conoce o no? A la pucha. No, pero yo primero en mi vida te escuché. No quiero ni saber por las dudas. A ver, les voy a contar una cosa. No es que les voy a contar, les voy a recomendar. No vayan a irse directamente al plato de fondo para esta celebración. Sí, hay que hacer los tres. Hay que hacer los tres. Una entradita, un fondito. Pueden negociar en la pareja. Uno hace la entrada, otro hace el fondo, otro hace el postre. No es que sean tres. Son dos, ¿verdad? O pueden hacer uno la entrada, otro el fondo y entre los dos el postre. Qué bonito. Exactamente. Menos mal que no me dijiste que entre tres van a ser. No, por eso. Y algunos eran entre tres. No, no, José. Por favor. Es libre. Oye, son muy open-minded. No, es libre. El mundo es libre. Esos españoles. No, andaba a decirle eso a la mujer. Te quiero decirle un poco de eso a María a ver qué te ocurre. O sea, que mañana me viene con la cabeza morada. Bueno, ya después de esta locura que José se la acaba de plantear acá en la cocina, Maury limpiarme bien eso, voy a trabajar un poquito con ese tema, prepararme ya un poquito de ese plato que está ahí. Vamos a dar la vueltita aquí, vamos a panar rápidamente y vamos a guardar. José, ¿vos sabe que me mareaste con eso aquí? ¿Por qué? Sí, joder, le preocupa. Escucha, yo no soy la persona que hace, ¿no? Pero te digo que es liberal, joder. O sea, que hay trisón. José, por las dudas, cállate, porque mañana vas a pasar con tu perrito. No, 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 no. Mañana ni con el perro, me parece que lo logras. Sin el perro, con la cadena, ¿no? Eso, amor, gracias. Con la cadena en el pasto, en el patio. No entendéis mal, ¿eh? No entendéis mal. Bueno, fíjense lo bien y lo rápido que se cocinó esto, ¿eh? Acá estamos hablando menos de un minuto y medio. Ya tenemos acá un aceite bien calentito. Claro, tiene que estar bien calentito. Sí, señor, para poder tener y conseguir este resultado rápido aquí. Igualamos acá para ir emplatando. Trámenla, Euge, por favor. Pregunto una cosa. Pregunto, de pura curiosidad. ¿Se pueden hacer tipo cubitos como para que sea, viste, viste que cuando hablas con las manos, cuando hablas de una celebración de esta con la mano, es como más... Chiquitito. Sugestivo. Amorcito. Amorcito, claro. ¿Se puede hacer o complica un poquito? Se puede hacer también, pero ya depende del gusto, ¿verdad? A mí me gusta decir con bastoncitos. Claro. Acerca de los platitos. Por favor, Euge. Ah, ok, ok. Que quieren emplatar. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, los bastones tenemos terminados. Ahora vamos a irnos a la mayonesa. Una mayonesa, mal llamada mayonesa porque no tiene huevo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es acá una salsa diferente con un poquito de limón, un dientito de ajo que tenía por ahí, acá está, la mitad. No se preocupen, no va a ser nada invasivo el ajo para la cena. La mitad de un dientito de ajo, aceite de oliva, ahí, sal y pimienta negra. Ahí, perfecto. Qué buen tema de fondo, Colazón. Totalmente. Hoy estamos romántico. Totalmente. Y tranquilízate, Euge. No, no dije ni una palabra. Escucha, ¿y el tres puede ser grande que llevas en el hombro? Era mi delantal que me iba a colocar, pero como estoy tanto y me mareaste con esa idea, entonces ya ni el delantal me puse. Así que ya dejé guardadito nomás ya por acá. Bueno, y acá le metemos un mixer. Si no tienen mixer en su casa con licuadora o con una procesadora, con la licuadora tienen que ir trabajándole para arriba, para abajo, moviéndole para que pueda procesar todo el resto, ¿verdad? Pero, y hay que conseguir una textura de mayonesa, por eso nomás yo le digo mayonesa, ¿verdad? Acá sin necesidad de usar huevo ni nada. Sin huevo, sin nada. La emulsión directamente nos da esa cremosidad que tiene el aguacate, que es espectacular. Y el aceite de oliva. Y el aceite de oliva y todo. Les pregunto una cosa, José y Colazo, ustedes que trabajan más restaurant, que tienen un montón de comensales en este tipo de fechas, ¿hay algún tipo de etiqueta especial en cuanto a comida para el Día de los Enamorados? Por ejemplo, nada que tenga mucho ajo. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando hablamos de restaurante, cuando hablamos de un servicio de comida? José, ¿qué opinamos al respecto? Y bueno, normalmente se hacen menús un poco afrodisíacos, ¿de acuerdo? Pero ves que los menús afrodisíacos, dependiendo qué zona pueden gustar o no pueden gustar, entonces te vas a lo eficaz y que gusta más a lo común de la gente, ¿no? Y donde no falla, tienes que meter pescado, tienes que meter carne, un aperitivo y una entrada llamativa, colorida y demás, y bueno, y que no falte el espumante, el champán, ¿no? Y unos bomboncitos de regalo para ella. Yo opino la misma cosa que José, y acá le estoy mostrando que más o menos lo que él está diciendo, yo estoy tratando de hacer. Le estoy dando frescura, le estoy dando colores, le estoy dando un poquito de agilidad también al ser humano, ahí que está esta noche pasando una noche de enamorados. Tienes que hacer el salto y eso, ¿no? Claro, viejo, hay que estar ágil. Vuelta a carnero. Claro, hay que estar ágil. Te veo haciendo vuelta a carnero. Como un felino, ¿no? Bueno, yo ya no sé eso, Eugenia. Esos son comentarios que cada uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Yo soy clasiquito. No, yo me refería... Pluma y cartón. Bueno, entonces... Con perfume la hoja. Acá le ponemos... Yo me refería a si hay algún tipo de etiqueta especial, por ejemplo, no se come X tipo de comida porque es muy pesada o porque es muy invasivo el sabor. Si hay algún tipo de... ¿Qué es lo que ustedes sugieren? Para alguien, por ejemplo, que quiere emprender y que quiere vender una cena de San Valentín. Un bol, Mauri, para poder hacer nuestro... ¿Con ese techo o la pregunta? ¿Elvis? No. Es que estoy haciendo eso. Ustedes están hablando ahí y después me retan. Que yo me distraigo con las respuestas, ¿no? Ah, cierto. Pero hay otro también que se distrae. ¿Sabes cuál es mi técnica para que no me hagan eso? Decime o qué. Yo hablo hasta el cansancio, ¿entendés? Entonces no dejo un espacio libre para que ustedes me puedan preguntar... Bueno. Cosas. Tenés razón, por eso que le has pasado casi que hasta así después de siete minutos... Me quedo ahí un rato. Bueno. Acá nos vamos. Un bol. Un poquito de limón. Ah. Ahí. Unos morroncitos. Bien cortaditos. Bien cuí. Unas alcaparritas. Ahí. Sal. Y pimienta negra. Ahí le colocamos aceite de oliva. De vuelta. Esto es una entradita. Eso es lo que le dijo Eugenio hace rato. Es importantísimo que por lo menos esta noche, que es la víspera, que vamos a pasar las 12, ustedes entren a la cocina de tipo siete y media, ocho, ¿verdad? De la noche. Preparan con tranquilidad. Estos cortes pueden hacerlo con tiempo. Guardan la heladera bien fresquito. Los bastones pueden hacerlo también con tiempo. El aparnado, inclusive, pueden hacerlo con tiempo también. Entonces ya van acelerando y no tienen la excusa de que quería estar contigo y no pude cocinar todo. No, bolas. Vamos a... Se transmite mucho amor a través de la cocina, ¿verdad? Totalmente. Es un acto de amor el cocinar para una persona. Así que es un lindo día para admirarse, señores. Totalmente. Acá tenemos el carpacito. Qué buen queso, ¿eh, Colasón? Sí, señor. ¿Y cuál es el queso, José? El queso Coop es el mejor... Y me imagino que sea Coop, ¿no? ...del planeta Tierra. Entonces ahí tenemos. Imagínense algo bien fresquito. Queso parmesano otra vez. Ahí. Qué rico. Acá queda linda una florcita. La parte cursi de este cocinero taburón. Unos pétalos de rosa. Sí, señor. Una rosa verde, como el lorito que soy yo. Qué lindo, plato colazo. Y si vos querés, Euge, eso que me dijiste hace rato, los bastoncitos cortados en cuadraditos, cortas, le dischubuis por ahí y podés tener un poquito de fritura, un poquito de potencia, un poquito de sabor con esa mayonesa de aguacate y una parte súper fresca con este carpacito de zucchini con un aceite de oliva, limón, bien cítrico, que te da perfectamente la entrada ideal para antes de ese salmón que José le va a presentar enseguida. Así que ahora yo llevo a la mesa. Espectacular, colazo. Ahí está. Ahí va. Vamos a ver. Qué lindo. Voy a sacar este platito de aquí. Para ella, por supuesto. Primero, por supuesto. Para ella y después para él. Para él. Qué lindo plato. Señores, qué lindo momento, qué lindo día para preparar una mesa así especial, unas velas, unas lindas copitas. Una velita grande. Una vela grande. Fíjense esta mesa, qué lindo, qué lindo detalle para agasajar, para quedarnos, para cuidarnos también, en una fecha bastante atípica el año. Así que, bueno, hermosa mesa, hermosa trama. Bueno, y a la vuelta tenemos un salmón envuelto en panceta con un colchón de aguacate que es imperdible. Bueno, venimos a ir. Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Muchachos, colazo, José. Llegó el momento de darle vida y sabor a tus platos, ya sean dulces o salados. Tus platos deben llevar sí o sí ingredientes Mickey. Con más de 50 años, siendo pionero en condimento, especias, repostería, granos, sales, salsa, farinacio y mucho más. Mickey, con la obligación de ser buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!